La Iglesia de Jesucristo de los Santos de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de los Santos de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de los Santos de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de los Santos de la Iglesia Amén Concesor lo que eres Santo, solo tu Espíritu, solo tu Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, y en la gloria de tu Espada. Amén. Por el gozo. Amén. Lectura de la profecía de Ezequiel En aquellos días el Espíritu entró en mí. Amén. 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 fuerza se realiza en la debilidad. Así que muy a gusto me glorio de mis debilidades para que recida en mí la fuerza de Cristo. Por eso vivo contento en medio de las debilidades, los insultos, las privaciones, las persecuciones y la dificultad de sufrir a por Cristo. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Palabra de Dios. Aleluya. El Espíritu del Señor está sobre mí. Me ha enviado a evangelizar a los pobres. El Señor esté con vosotros. Lectura en Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a Dios. En aquel tiempo, Jesús se dirigió a su ciudad y lo seguían sus discípulos. Cuando llegó el sábado, empezó a enseñar en la sinagoga. La multitud que lo oía se acreditaba a su bravo. De dónde saca todo esto. Que esa mitología es esa, que le ha sido dado. Y esos milagros que realicen en sus manos. No es este el carpintero, el hijo de María, hermano de Santiago, y José, y Judas, y Simón, y sus hermanos. No viven con nosotros aquí. Y se escandalizaban a cuanto de él. Les decía, no desprecien a un profeta más que en su tierra, entre sus parientes y de su casa. No pudo hacer allí ningún milagro. Solo curaron los enfermos y poniéndoles las manos. Y se admiraba de su falta de fe. Y recorrían los pueblos de alrededor, enseñando. Palabras del Señor. Amén. 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 Jesús fue el primer que se due raw. Vino a los suyos, y los suyos no los recibían. Visitó Nazaré, su ciudad donde se había criado. y sus paisanos se quedaron desnumbrados con sus palabras no se lien de sus ojos pero ¿qué dijo Jesús? el evangelista no nos dice lo que Jesús enseñó a quien le ha enseñado solo recoge la reacción de los oyentes sus paisanos no es este libro de José del Carpintero no es este el que se punta con los pecadores el que lo guarda el sábado el que no da los pecados no es este el que se ha creado aquí en Nazaret y conocemos a sus familias sus familiares, sus amigos y el que viene a dar una lección ¿quién se cree este? sus paisanos sentían admiración y estaban sorprendidos mirados de él pero no creyeron en él pero no hizo allí ninguna unidad recordemos el evangelio de la semana pasada cuando Jesús cura la mujer con democracia cuando resucita el evangelio no hace los milagros por sí mismo sino que es la fe la que salva y aquí él se asombra no hace milagros porque no hay fe porque no creen en Jesús como el hijo de Dios los suyos sus paisanos, sus dirigentes no los reciben y eso sucede un día en Nazaret pero el rechazo total se consumará aquello pudiente que todos gritarán crucifícalo vino los suyos los suyos no los recibían pero yo ¿qué hacemos con Jesús? con su mensaje con su testamento de amor Jesús sigue siendo enviado por muchos Jesús sigue siendo predicado en millones de iglesias Jesús sigue siendo invocado está en la boca de muchos hombres y mujeres pero ¿cuántos corazones está vivo? ¿cuántos creen en él? ¿cuántos aman, sirven y ven como él? muchos piden el bautismo pues muy poco lo piden para nacer a ese hombre nuevo que es Jesús no basta con la mirada hay que creer en él y creer significa seguirlo y seguirlo significa transformarse en Jesús dentro de la iglesia hay muchos que se sienten desilusionados porque no satisfacen todas sus necesidades o intereses ¿para qué vemos a la iglesia? a hacer la amistad con Jesús a hacer la amistad con Jesús a conservar su voluntad y a pedirle la fuerza para que podamos hacerla en el día a día pero si solo piensas en tus necesidades no vas a encontrar Jesús podrás admirarlo pero no acogernos en tu corazón y la iglesia tiene que ordenar esas necesidades ¿cuál es la primera necesidad? es estar abierto al argumento de Dios es la necesidad de Dios venimos aquí porque necesitamos encontrarnos con Él es nuestro alimento nuestra fuerza nuestra esperanza la segunda necesidad es estar abierto a la unión con los hermanos la necesidad de generosidad de entrega de acogida de servicio llamar a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo a Jesús lo recasamos a sus paisanos porque conociamos bien a su familia nosotros muchas veces recasamos a la iglesia de Jesús porque conocemos bien sus pecados eso no es nuestro porque nosotros somos los que formamos la iglesia somos los que cometemos los pecados somos pecadores entonces necesitamos experimentar el amor y el perdón de Dios no no mires a Jesús cree no critiques verifica tenemos que ser otros cristos tenemos que vivir en la fe de aquel que mi amor se entregó y llega a la muerte para nuestra salvación y en él ser testigos de la fe de Jesús en el mundo alabado sea Jesucristo y alabado siempre en el mundo y alabado sea y alabado sea y alabado sea Amén. y está sentada a la derecha de Dios, Padre de todos los ojos. Desde allí hay que venir a tu lugar a Dios. Creo en el Señor y tu santidad, la Santa Iglesia de Dios, la dominión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida de Dios. Como pueblo de Dios reunido en torno a Jesucristo, es el tema de las pregarias como somos siempre en el mundo. Oremos en el cielo, escúchanos, Padre. Para que el Señor aleje de la Iglesia todo triunfalismo, oremos. Para que en nuestro país reine el respeto, la solidaridad y el empeño por el bien común, oremos. Para que no nos queremos en las apariencias, sino que descubramos la presencia de Cristo en el corazón de nuestros hermanos. Oremos. Por los enfermos, por los difuntos y por el fin de esta pandemia. Oremos. Escucha, Padre, nuestra nación, y en los felicidades seguidores de tu Hijo, el Carlinatador Nazaret, que contigo vive en el reino por los siglos. Amén. 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 Gracias. 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 Muchos manos, gracias dois sacrificio en el muerte sagrada e vía Christijos, Padre하는데 poderoso. Que la oración consagrada a tu nombre nos purifique, Señor. Que nos lleve de día en día a participar en la vida del cielo. Padre Jesucristo, nuestro Señor. El Señor esté con nosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Señor. En verdad es tu gracia. Es nuestro deber y salvación la que gracias siempre y en tu verdad. Señor, Señor, Dios todo poderoso y eterno. Porque creaste el universo entre y estableciste el continuo retorno de las apestaciones y el hombre, formado de mazo y de semejanza, sometiste las maravillas del mundo para que tu nombre dominara la creación y al contemplar tus grandezas en todo momento te alabara con gritos y bien nuestros. Por eso, te alabamos con todos los ángeles a que el mal te llena esta alegría. Amén. 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 En el nombre del Señor, oh Santa María del Cielo. Santo eres en la etapa, y con la fonte alaban todos los cuidadores, ya que por Jesucristo tu eres el Dios nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo, y con que la tu conocimiento sea, para que afronte el dolor, tus sacrificios y más. En esa lección, esta nos pasa. Por su Padre, te suplicamos que santificas con el mismo Espíritu, estos dones que hemos separado para ti, de manera que se convierta en el cuerpo y la sangre de Jesucristo. Hijo Luis de Dios nuestro, que los mandos se liberen con misterios, porque el mismo, no se iba a ser entregado, tomó mano, dado gracias a Dios, lo partió en esos discípulos principios. Tomad y comédanos de él, porque esto es el cuerpo que será entregado por nosotros. El remoto acaba de la fe a tu marcado, pero gracias a este bendito, lo pasa a sus discípulos principios. Tomad y comédanos de él, porque este es el cárcel y el sal. Sangre alianza realmente, será grabada por nosotros y los hinchos, para el pego de los pecados. Haced esto e ínco el corazón mío. Orden la fe a tu marcado, por nosotros y los hinchos de la la iglesia. Haced esto. Haced esto así, por ejemplo. Haced esto así. Haced esto. Haced esto y platicamente. Haced esto. Haced esto. Haced esto. Haced esto, Padre, la vida orgullosa que ofrecemos, y en esta que sirve gracias el sacrificio de mi santo. Dirige tu creada sobre la ofrena de tu iglesia, y de que no siga ya la víctima, por conyecoración quisiste devolvernos con esta para que fortalecidos con el lugar de la sangre del rey y llenos de su Espíritu Santo formemos en Cristo un solo cuerpo y en su Espíritu. Que nos transforme en ofrena permanente, para que no sigamos en veredad junto con los elegidos, con María y el Padre de Dios, Santa María y el Padre de Dios, Santa María y el Padre de Dios, y los como San José, los apóstoles y los lácteos, Santa María y el Padre de Dios, y todos los ángulos, por cuya intervención confiamos obtener el siguiente pedido. Le pedimos a su Padre que estas víctimas de la confinación traiga la paz de Santa en el Padre de Dios. Confirma bien la fe y la caridad a tu iglesia de la iglesia, la regina de la tierra, a tu Señor el Papa Francisco, a mi Ordovispo Rafael, al Lord de Cristo Padre, a los cuáles soníteros y diálogos y todo el porco de mi amor al tiempo. Atiende a los presencias suplicantes de esta familia, que has comprado en tu presencia. En el domingo, día en que Cristo ha vencido la muerte y no se ha hecho partísima de su bien contado. Reino de la Iglesia, reino de la Iglesia, a todos los siglos que es preso para el mundo, a nuestros hermanos profundos, y a cuantos diarios que están reciben en su mundo, donde esperamos Dios a todos juntos de la virtud eternamente glórica. Por Cristo es el Señor nuestro, porque ustedes han visto en todos los padres. Por Cristo, por Dios, a ti Dios Padre, el Nicodeto, en la vida del Espíritu Santo, todo y todo, por los siglos y los siglos. Amén. La religión hace jamás nuestros corazones con el Espíritu Santo que se le suma. Digamos con credencia y esperanza. Padre nuestro, que estás en el cielo. Santo, que nos agrada a los que nos llevan. Vengan a los ojos de Cristo. Háganse en tu voluntad y en la tierra de la bendición. ¡Danos a ellos tu papá y el Padre! ¡Pregúen a los que nos llevan! ¡Pregúen a los que nos llevan! Como también los que nos llevan, los que nos llevan. No nos debes dejar en el templo, ni llévanlos. Díganos de todos los padres, Señor, y concienes la paz en tus pies. Para que, ayudadas con misericordia, digan siempre que vives de pecado y protegidas de toda la cárcel. Mientras esperamos la gloriosa vida de nosotros, Señor Jesucristo, Señor Jesucristo, Señor Jesucristo, que herida a tus apóstoles, la paz nos deja en nuestros colegios. No tengas en cuenta de tus pecados, Señor Jesucristo, que herida a los que nos llevan. Señor Jesucristo, que herida a los que nos llevan. Señor Jesucristo, Señor Jesucristo, que herida a los que nos llevan. Señor Jesucristo, que herida a los que nos llevan. Señor Jesucristo, que herida a los que nos llevan. Señor Jesucristo, que herida a los que nos llevan. Señor Jesucristo, Amén. 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 El Señor es contigo, bendita la fuerza en tu alma de los papeles, y bendito es a vosotros los bienes de Jesús. Santa María, mi madre de Dios, ruega a vosotros pecadores, ahora en la día de hoy, a vosotros pecadores. Mi nombre es Señor Juanes y Señor. Revolta a vosotros. Gracias.